16 de agosto tarde del 86 Un hombre en cuesta se arrodilla sintiendo la euforia La mujer guapísima también está nerviosa Vais a escribir el cuento más bonito de la historia Treinta palos ya joder se dice todo rápido Válido son abrazos de la mamá cálidos Ánimo me ofrecieron a mi ser inválido Cuando estaba gordo, cuando estaba todo escoalido Solo 21 se marcaba en su DNI Niño callejero sale con la hija del civil Por supuesto que no lo pone en nada fácil Pero nada que valga la pena no es difícil Vuestra vida fue marcada por el curro y el esfuerzo Que supone tirar adelante por los sueños que tenemos Pero nunca os ha cegado el miedo Y en la vida no hay nada más importante y grande que eso Nunca fuera de mi casa vi lo mismo Es abrir la puerta y salir al abismo Superastis malas épocas fueron espejismos Quiero que lo he visto en casa para mí mismo En mi casa lo regalo siempre un día antes Porque el papa curra con la rabia siempre entre los dientes De pequeño no recuerdo buenas vacaciones Porque estabais en la tienda ahorrando para aspiraciones De Guzmán el bueno y Morata y la lipa Ahora en el ensanche todos se lo flipan Porque vuestra moto nunca se gripa Porque en mi casa nunca se han dado a la grifa La he liado tanto y tanto y tanto y tanto No tenéis idea, sabéis cuánto me arrepiento Siento que a veces no demuestro lo que siento Siento, papas, siento Gracias a la mamá por enseñarme paciencia Que las cosas tardan, que no sufra penitencia Me enseñaste a cuidar las cosas, valorar personas Respetar a las mujeres y sudar de bromas Papas, no sacaste nunca la correa Yo este alo ganaba pulso, vaya tela Te he visto currando más de la jornada entera Me enseñaste a no rendirme si la cosa pone fea Que defienda a la familia con uñas y dientes Que me tira el cuello de cualquiera que quiera joder presente Respetar al indigente, respetar en general Respeto para toda la gente Gracias por las tardes y las noches a mi lado Y ayudando porque no tendría graduado Por dejar trabajo, por dejarlo todo, culpa mía Gracias por dejarme no cumplir la Eucaristía Gracias Mexi, namaste los idiomas que tú quieras Pues palabras no tendré Y el amor a la familia siempre será eterno Aunque me levante a veces sintiéndome enfermo Pago mis delirios con vosotros y eso está muy feo Nunca me fui solo a casa después del recreo Creo que yo solo creo que han ganado el cielo De paciencia y de calma tenéis el trofeo Felicidades por los 30 Quedan otros 30 por lo menos El futuro tiene buena pinta Y ahora ser feliz es lo primero Gracias